San Juan Refugio de aventureros, turistas y pregoneros Paredes de gran historia, de luces y trajes nuevos Rincón de conocedores, que arreglan todo en el café San Juan de letrán de siempre, de todos los días, de toda la gente San Juan y San Juan de prisa, que entre pena y risa es todo un carnaval San Juan de siempre, de los días, de la gente San Juan de letrán de prisa, de todos los días, de toda la gente Que recuerdos Para todos los que alguna vez caminaron esa avenida